Hoy la música de los cumbiamberos Hoy la música de los cumbiamberos Llegó, la negra llegó Y cumbia bailó por los cumbiamberos Gritó, voy a otro baile Pero pronto vuelvo a gozar de nuevo Adiós a francisco Adiós a marido 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 Hello Adiós a marido Adiós a marido Adiós a marido